Hay otras dos personas detenidas, Alberto, hay dos personas más detenidas, hay dos personas más amparadas, que digamos eso no ha impedido todavía su detención, pero siguen en el proceso, y bueno, la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez desde luego llama mucho la atención por, a ver, yo lo colocaría como en una parte histórica brevemente, antes digamos si quieren entrar al análisis de la parte penal. Primero porque durante, como decía Federico, esta investigación lleva 10 años, cuando menos, y lo que se acusó en diferentes momentos al anterior gobierno de Mancera era que estaba protegiendo a Cuauhtémoc Gutiérrez, sustancialmente porque tenía intereses políticos, tenía negocios, no sabemos, o tenía ahí relaciones de algún tipo, entonces se estuvo presionando en diferentes momentos para que esta investigación avanzara en la fiscalía local, pero, y ahí también es importante recordarlo, también esta investigación se tuvo en la PGR, en la entonces PGR, y la PGR no quiso entrarle tampoco a la discusión, digamos de fondo, sobre esta red de prostitución que operaba al interior del PRI capitalino. Entonces, ahí había una, digamos, complacencia por parte de las autoridades federales, entendible en ese momento porque era la PGR, la antigua PGR, bueno, ya saben, ¿no? La anterior PGR, ahora es la nueva fiscalía, pero bueno, sigue funcionando prácticamente igual, ¿no? Entonces, en ese momento se hicieron estos señalamientos, estas imputaciones. Ahora, el caso como tal ha sido muy complicado de documentar, que a partir de la investigación que se presenta en Aristegui y Noticias hace casi 10 años, 9 años, una cosa así, se inicia todo este proceso de investigación y participan sustancialmente dos instancias, y a mí me parece importante reconocerlos también, también, este, CATLAUC, que es una organización civil que está dirigida por la maestra Teresa Ulloa, que es, digamos, la encargada de llevar todo este proceso del acompañamiento a las víctimas en el proceso de denuncia penal, y en ese momento la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM, que dirigía Héctor Pérez. Ahora ya no está la clínica, pero se sigue en este acompañamiento, el abogado es uno de los que están en el proceso. En ese inter, este, ha logrado documentar la forma en la que operaba esta red de prostitución, y ahora entro ya a la parte sustantiva, Alberto. Era sustancialmente, recordando nada más cómo está el caso, era dentro del precapitalino, se convocaba a, se hacían mediante anuncios de periódico, de internet, solicitando asistentes, solicitando decanes, mujeres, jóvenes, con cierto perfil, y una vez que entraban al PRI, algunas de ellas eran contratadas, más o menos la cantidad de Norcors eran 8 mil pesos o 10 mil pesos, más o menos lo que les pagaban, en ese, digamos, en ese rango, y una vez ya contratadas, pues les decían que además de sus trabajos, tenían que hacerle favores sexuales, por así decirlo, a Otomo Gutiérrez.